José Luis Corripio habló durante un conversatorio organizado por la Universidad Católica en el marco del taller Habilidades y Destrezas Requeridas para ser Comunicador Social. El periodismo crítico sobre todo es muy importante para corregir situaciones. Hay que tener mucho cuidado con que los razonamientos en el periodismo y en cualquier otra actividad humana no queden contaminados con el deseo del que razonan. Es altamente peligroso empezar un razonamiento con el deseo de que el resultado del razonamiento sea el que uno quiere. Lamentó que la juventud tiene su mundo centrado en que el verdadero éxito es el económico. Los llamó a levantarse con sueño y a no aventurarse para evitar fracasos. Aventúrate, arriesgate, que los errores y los fracasos también enseñan a levantar los pies y ayudan a progresar. Yo no comparto ese criterio. Ese riesgo de una persona joven emprendedora es sumamente peligroso y grande. Admitió que en el país los periodistas están bien preparados, pero no bien pagados. A pesar de esto, aconsejó a los jóvenes que aspiran a ejercer la carrera. Y un periodista puede ver que al final de su carrera se va a quedar con una pensión magra, insignificante, y con una serie de faltas de reconocimientos que a lo mejor no tienen otros que no son tan idóneos. Pero la satisfacción más grande es estar contento con uno mismo. Y no es importante solamente el bienestar económico, sino dormir tranquilo todos los días. Los exhortó a esforzarse y a no tomar decisiones disgustados ni muy eufóricos porque pueden cometer errores. Arely Ceballos, Informativos, Teleantillas.